del centro de jubilados. Sí, desde ayer estamos entregando los bolsones, así que los que son titulares y los suplentes que se den una vueltita porque ya están los bolsones acá y los estamos entregando. ¿Tiene algún requisito la entrega del bolsón alimentario para el común de la gente? ¿Tiene que ser afiliado a PAMI? Sí, tienen que ser afiliados a PAMI y hacer los trámites ante PAMI. PAMI solamente nos manda a la lista y después el proveedor nos trae los bolsones. Nosotros lo único que hacemos es disponer de recursos humanos y espacio físico para entregarlos, pero nada más. Bueno, esto comenzó en la jornada de ayer. Estimativamente, ¿qué cantidad de afiliados a PAMI pasan por este bolsón alimentario? ¿Más un momento que empieza a llegar ya el otoño está, el invierno, viene un bolsón reforzado? ¿Cómo está viniendo? Entre 140 y 160 personas, o 160 bolsones, son los que se retiran acá en el centro. Y bueno, eso viene directamente una vez por mes. Y bueno, ya te decía, los requisitos los dispone PAMI. Bien. ¿Qué otras novedades surgen para la gente del centro de jubilados en cuanto a actividades? Se programan siempre viajes también. ¿Cómo están, Agustín? Bueno, seguimos con los viajes, todos los que estén interesados. Hay cinco o seis propuestas. Está la Virgen de San Nicolás, está Catarata, está Merlo, está Termas, está Camboriú. O sea que hay una propuesta amplia de viajes. Y ahora estamos incorporando nuevas actividades. La actividad que hoy por hoy ya, ¿qué actividad está teniendo la gente del centro jubilado para afiliados o socios? En este caso, ¿qué actividades se están desarrollando? Bueno, tenemos los talleres de artesanía y después tenemos cuatro o cinco clases de gimnasia. Gimnasia adaptada, está más zapatillas, menos pastillas, con Nehman. Después tenemos a la profesora Laura Pino también que está dando una gimnasia que también es adaptada para diabéticos. Tenemos a la China Pereira que está dando salsa y ritmos latinos. Tenemos a la profesora Carreño que está dando un tipo de yoga adaptado a la edad, ¿no es cierto? Y bueno, ahora vamos a analizar Newcom y cuando podamos Tejo también. Bueno, lo que decimos Newcom es una disciplina, un boli adaptado. La idea es también sumar esta disciplina al centro. La persona está, un profesor de educación física, ¿quién será quien va a dictar este tipo de deporte en Newcom? Lo va a dictar a Laura Pino y con un ayudante que se ha ofrecido para trabajar. Así que ahora te voy a dejar con ella para que ella te explique. La ayudante de campo de Laura Pino lo vamos a hacer todos los viernes, 19.30, en la Escuela del Ferrocarril, en el salón de usos múltiples de ellos que nos han facilitado. Y bueno, los otros detalles ya te los van a dar los talleristas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!